Buena, buena, viciados. Bienvenidos al vlog número 15, donde vamos a hablar sobre el tiempo. Y aquí me encontré con una frase muy interesante que dice Un buen viajero no tiene planes fijos ni la intención de llegar. Laotze. Así que vamos a hablar del tiempo. ¿Qué es viajar rápido o qué es viajar lento? Para mí, viajar rápido o lento en realidad no tiene ningún significado especial. ¿Dónde está la luz? Ahí está la luz. Porque muchos me decían en algún trayecto del viaje, me dijeron Tú estás viajando muy rápido. Ya estás por Trujillo, no sé qué. Pues yo venía de muy al sur de Perú, por Cusco. Pasé toda esa zona, Cusco, Bancaya, Ayacucho. Estás viajando muy rápido. Y a mí me parece que el tiempo cada uno lo tiene que medir dependiendo del nivel de felicidad o sonrisas que he obtenido. Ahora en Trujillo ya llevo más de un mes y la he pasado muy bien. Me han pasado muchas cosas, sí. Todas buenas como malas. Pero la he pasado muy bien y también he tenido la posibilidad de conocer gente que viaja igual que yo. Conocí otro ciclo viajero, Joan Vera, con el que he hecho muy buenas migas, con el que me ha enseñado mucho, tiene mucha habilidad para construir cosas, muy ingenioso. Él es de Venezuela. Seguramente ya lo han visto en otros videos. Voy a dejar su canal de YouTube en la descripción. Está empezando, así que apóyenlo ahí, compartiendo sus videos. Van a aprender mucho porque él sabe hacer alforjas y sabe hacer bolsos de cuadro y todo eso. Entonces, él ve el viaje de la misma manera que yo. Es como, por ejemplo, él llegó a Trujillo y vio la posibilidad de que podía quedarse en un lugar, empezar a hacer alforjas para otras personas, ayudarlo a contribuir en su viaje, a aprender. Y ahora estamos trabajando aquí en Fast Bici. Ahí está, el loquito Fast Bici. Entonces, haciendo bicimensajería, delivery en bicicleta. Entonces, uno, el que viaja al ritmo, no sé, no voy a decir mío ni el de él, pero el que viaja al ritmo de, con tiempo de poder percibir todos los cambios que están alrededor, la gente que se acerca a conversar, el que viaja con ese ritmo, tiene la posibilidad de absorber este tipo de cosas. Aprender cosas nuevas, oficios nuevos, hacer nuevos amigos. Pero, el que viaja muy rápido, el que quiere hacer 100 kilómetros todos los días, el que quiere hacer 150 kilómetros todos los días, se pierde un poquito de este tipo de cosas. Así que, yo no voy a hablar de ese tipo de viaje porque no es el mío. Yo hago entre 60 y 90 kilómetros diarios, a veces. A veces he hecho 100, a veces he hecho 120, pero en general hago entre 60 y 90 kilómetros diarios. A veces hago 20, porque me nace, se me antoja. Así que, a veces me quedo un mes en una ciudad, a veces me quedo dos días. Me voy dejando llevar mucho por lo que está aquí adentro. El cuora. Así que, nada, besarles que estén muy bien. Que si es primera vez que ven uno de mis videos, los invito a suscribirse en el botón rojo de acá abajo. Y si tienen alguna duda o comentario, déjenle en la caja de comentarios. Así aprendemos todos. Yo soy Feña Hilera, más conocido como Feña Viciados. Y nos vemos en el próximo video. ¡Saludos pedales! ¡Chau! ¡Chau!